Más de 5 mil personas se congregaron este domingo en el Zócalo Capitalino para participar en la clase masiva de danza impartida de manera gratuita por la destacada bailarina mexicana Elisa Carrillo. La clase que inició a las 9 de la mañana tuvo una duración aproximada de una hora y media. Al concluir, Elisa Carrillo expresó su gratitud hacia todos los participantes. Uno, dos, tres, cuatro, plie, relevé, botemos los empeines, sientan la música y brazo derecho, cordebre a la derecha, dos, tres, mano a la barra y la cabeza al lado derecho, un pequeño cambré. Repetimos el lado izquierdo de mi point. Uno, estómagos, espaldas abiertas, tres, cuatro, plie de mi point, cinco, botamos los empeines y sentimos nuestra espalda, lado izquierdo, uno, dos, tres, cuatro y una pequeña elevación de la espalda, cambré, pies en primera posición. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra clase, de nuestra clase masiva de ballet por primera vez y espero que esto se vuelva a repetir y que podamos llegar a muchos lugares de nuestro querido país y que cada vez podamos ser más. Gracias de todo corazón por acompañarme. Gracias a todos, este equipo de bailarines maravilloso, gracias. Este evento forma parte del Festival Tiempo de Mujeres en conmemoración del mes de marzo durante el cual se celebra el Día Internacional de la Mujer, Agencia Informativa de México. Gracias.